Hola a todos, bienvenidos a Neidaneando, el día de hoy nos encontramos en Pueblo Rico porque queremos entrevistar a alguien muy importante para el municipio en cuestión de deporte. Y él ha entregado todo en La Leyenda del Dorado, yo creo que ya saben de quién les estoy hablando. Entonces precisamente es Andrés Mauricio Gómez el que me está acompañando el día de hoy acá en Neidaneando para que nos comente la experiencia, todo lo que ha tenido que vivir sobre el ciclomontañismo. ¿Cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá en Neidaneando. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y hola a todos. Y acá estamos para chamar un poco de lo que nos apasiona que es el mundo de la bici. El mundo de la bici. Bueno, cuéntame esos primeros inicios de la bici, toda la vida, desde la infancia o es algo nuevo para ti. Sí, porque la verdad siempre conocí mi bici. La bici siempre estuvo ligada a mi vida, pero pues como todo muchacho, siempre enfocado en el fútbol, en la pelota, a pie limpio, en los potreros, en la calle. Y una vez pues decidí hacer cambios en mi vida y quise conocer el mundo de la bici. Y me atrapó y acá llevo ya aproximadamente 10 años dándole, dándole y creo que ya no voy a parar. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de los entrenamientos que realiza constantemente. Pienso que si uno se entrega a un deporte es para entregarse con todo. No hay que darle por decir escapatoria a decir tengo pereza. Claro, claro. No, como siempre digo y el eslogan de mi equipo es dos límites no existen. Los límites están en la mente. Entonces, pues los entrenamientos son muy diferentes. Creo yo pues que depende el objetivo de cada uno. Pues para la leyenda del Dorado fue una preparación dura. Fueron aproximadamente 6 meses fuertes, pero siempre enfocado, siempre con la mentalidad positiva, con la mentalidad ganadora. Siempre me vi... pues todos queremos ganar, todos nos preparamos para ganar, pero pues uno tiene que tener los pies sobre la tierra y saber que hay gente con más capacidades, de pronto con más experiencia, con muchas cosas a su favor. Pero como digo, los límites no existen. Hay que siempre dar ejemplo, hay que tratar de hacer lo mejor que se puede con lo poco que haya y no nada. La leyenda del Dorado es considerada una de las carreras más puras del mundo. Y así tiene que ser la preparación. La preparación tiene que ser fuerte, física y mentalmente. Tienes que estar muy preparado porque la leyenda del Dorado va a sacar siempre lo mejor de ti. Siempre te va a sacar de la zona de confort. Siempre cree que va... si llega muy bien preparado. Y mentiras que te va a dar una cachetada de realidad diciendo, no, acá estoy yo y las subidas son súper fuertes. El calor, la humedad, las bajadas, todo es un conjunto de muchas cosas que al final el resultado es muy bonito, es una experiencia muy dura, pero es espectacular. Es mágica, para mí la experiencia es mágica. Y nada, invitarlos a todos a que conozcan este mundo de la visita tan bonito, tan positivo, que nos ha ayudado a tantos a salir de cosas muy negativas. Sobre todo eso, mente positiva y salir de cosas negativas. Con esas palabras me quedo porque esa es la transformación social que queremos dar. Y precisamente esta leyenda del Dorado que vivimos todos los neiranos, que se vio con mucha intensidad. Todos los neiranos nos vimos como un neirano entregó todo. Y una competencia ruda, una competencia con personas internacionales que estaban ahí mostrando como todo su guerra, que era como le decimos acá en Caldas. Y decir, un neirano logró hacer esto por el municipio porque él nos estaba representando y quedamos muy bien representados y felicitaciones porque eso como que yo miraba en las redes sociales y yo cuando la familia se te acercó, esos abrazos, la motivación también de las personas que había alrededor. O sea, como que te sentían en esa bicicleta y éramos todos los que estábamos en esa bicicleta. O sea, entonces sí fue algo como apasionante porque eso es el deporte. A uno le apasiona y lo lleva en el alma, en la sangre y es entregar todo también por un municipio. Entonces, ¿cómo sentiste ese apoyo también de las personas del municipio? Uf, no, total, total, total. Fue un apoyo que, como les dije yo una vez, que yo iba sobre la bici, pero yo sentía que un pueblo entero me iba empujando siempre. Siempre tuve un día muy complicado en la carrera, que fue el segundo día, que fue la etapa más larga y yo pensé que ese día me morí cinco veces. Eso fue impresionante, pero siempre pensando en la llegada de mi pueblo. Siempre pensando en la llegada de mi pueblo. Yo quería ese día darla toda y gracias a Dios, al universo, al destino, a la energía que hubiera conspirado para poder lograr ese triunfo tan bonito. Siempre muy agradecido, muy agradecido con las personas que me ayudaron, con el que me regalaba el cafecito todos los días, el pan de queso, con el que me regalaba para la bolsa de agua, con el que me encontraba en la carretera y me regalaba un billete de dos mil y cinco mil para que me tomara una gaseosa. Siempre pensando en Neira, siempre hablando de Neira, dentro de la carrera, dentro del grupo, todos los ciclistas se viven todas las etapas muy fuerte, pero siempre estamos pensando en la llegada de Neira. Siempre todos decimos que la llegada de Neira paga la inscripción de la carrera por la acogida, el recibimiento, por la dureza de su llegada, pero la energía de la gente nos subió, nos subió. Yo llegué allá, yo quedé sorprendido porque me pasó algo muy mágico. Fueron muchos los amigos, los conocidos que me acompañaron en la última falda y se los juro que yo en ese momento no vi a nadie, no vi a nadie, yo no vi a nadie. Yo sí escuchaba que me jalaban, me empujaban, me gritaban, pero yo no vi a nadie, solamente hasta que ya como que en frío, ya más calmado, me mostraban los videos y las fotos y yo veía, aquí está mi amigo, fulano, ferano, sultano. Y como le digo, fue algo muy mágico porque en el momento no lo vi, no lo sentí. Yo me imagino que sentir a una persona en un tour de Francia en una vuelta a España. Para allá vamos. No, me lo hicieron vivir, se lo juro que me lo hicieron vivir, agradecido siempre con todos los neiranos, siempre demostrando que cuando nos unimos como pueblo, por el beneficio de alguien, siempre salimos adelante y siempre sobresalimos como gente raca, echada para adelante. No, agradecido toda mi vida con la gente de Neira. Y yo creo que fue la concentración del momento, tú estabas concentradora en el objetivo de llegar y de ser el primero en llegar y la competencia era fuerte porque eran competidores de alto rendimiento igual que tú. Entonces, precisamente era como que, oye, ver a muchos países reunidos aquí en Neira, eso yo creo que nunca se había visto. Sí, también, algo también que les quería comentar porque allá en la salida, porque es que todos nos quedamos solamente con la llegada, ¿cierto? Pero durante el recorrido se viven muchas cosas, porque yo estaba allá en la salida y éramos, en mi categoría éramos 120 corredores y les aseguro que los 120 querían llegar de primeros, todos querían llegar de primeros a Neira, por lo que les digo, por el recibimiento y la dureza, todos querían, yo los escuchaba y decían, no, yo quiero decir, voy a ganar. Y el uno le decía al otro, voy a ganar, y yo los escuchaba. Y yo mismo me decía, tranquilo Mauro, no se preocupe, que el que va a llegar de primeros es usted. Como dicen, pues, por ahí que uno mismo muchas veces se tiene que dar la charla. Yo mismo, yo me levanté a las 5 de la mañana, me miré en el espejo y dije, parce, usted va a ser historia hoy, usted va a ganar. Nunca me entregué, nunca dudé de mis capacidades, y yo sabía que iba a ser muy duro, porque como le dije a todos, querían llegar de primeros, pero solamente iba a ser uno el que iba a llegar. Entonces, me enfoqué, hubieron caídas en las que quedé atrapado, en medio de una caída, y me tengo que ver cómo se fueron 10, 15, 20 corredores adelante de mí, pero nunca dudé, nunca dudé. Siempre le di, le di, uno por uno, uno por uno, uno por uno, hasta que llegó el momento en el que me encontré con los que tenía que estar y dije, no, me voy, y llego a mi pueblo solo, o me muero en el camino, pero lo voy a intentar. Marcaste la diferencia, hiciste un ícono en el pueblo, de ser tú el que conseguiste ese triunfo neirano para Neira. Realmente eso era lo que queríamos, lo que esperábamos, y bueno, yo sé que te tienen como apodo pecas, te puedo llamar pecas, ¿sí? Claro, no hay problema. Bueno, ¿por qué te tienen ese apodo? Diga, evidentemente. No, pues, no se nota, sino siempre toda mi vida, ¿Quién te lo colocó? Toda mi vida me han dicho, pues, por herencia, primero fue mi madre y ahora, pues, yo se las heredé, y las llevo y las luzco con honor. Claro que sí, es una herencia maravillosa de la mamá. Bueno, cuéntame un poquito, tú eres de acá de Neira, toda la vida has sido criado. Sí, soy neirano, de pura cepa, como se dice, criado en mi pueblo, tuve, pues, un tiempo en el que pude salir al exterior, también me fui criado en el Pacífico Nariñense, al cual también le debo mucho, pero no, siempre con la bandera de mi pueblo, en mi corazón, y tratando de llevarla siempre en lo más alto, y cuidando mejor de mí donde vaya. Buenas tardes, como ustedes saben, se deben de suscribir, darle like y tocar la campanita. Hoy estamos con Guadalupe Jero, los hijos de Andrés. Guadalupe Jero, ¿me pueden decir cuál es su actividad favorita, su actividad física favorita? La mía es baloncesto, y la mía es el karate y el crossfit. ¿De cuándo empezaste el karate y el crossfit? El karate lo llevo practicando hace más de tres años, y el crossfit empecé a entrenar hasta hace poquito. ¿Y tú? Yo llevo practicando baloncesto, empezando el año. ¿Se sienten orgullosos de su papá, que ganó un premio por una carrera de ciclismo? Sí, yo me siento muy orgullosa por lo que ha llegado a hacer, por los cambios que ha tomado, porque ha llegado hasta muy lejos, y nos ha enseñado que el deporte es una forma de vivir bien, saludable, y que... y que... lo amamos mucho, y los límites no existen. Yo estoy muy orgullosa por él, porque acabo de... hace poquito acabo de ganar el premio de la carrera por la leyenda del dorado, y... que los límites no existen. Bueno, pero nadie sabe cómo quedó la bicicleta, cuántas falencias o carencias tienes en este momento, pues, después del triunfo, eso es como... Sí, sí, la bici siempre quedó, pues, muy acabadita, siempre quedó destrozada, hay muchas cosas, pues, por cambiar, ojalá se pueda, pero me quedo más como con... puede sonar como consuelo de tonto, pero me quedo más con el reconocimiento de la gente, y reconocimiento de los niños en la calle, que me llamen de una escuela para ir a charlar con los niños, a tomarme una foto con los niños, a que le firme un cuaderno a los niños, eso... eso para mí es todo, para mí es todo, entonces, pues, como que me llena más eso el alma, eso es como que la gasolina que... con la que... de la que me voy a pegar en estos días, pues, que han sido complicados, han sido duros, pero nada, para adelante, a seguir dando el buen ejemplo, que es... que veo que el mensaje está llegando donde tiene que llegar a los niños, y... a esos son los que tenemos que tratar de cambiarles el chip, de que es... por el camino bien, el camino de la salud, del deporte, del ejercicio, de la vida sana, poco celular, pocas redes, y más ocupándolos el tiempo, en lo que hay que ocuparlos. ¿Cuál fue por dónde fue? ¿Es el cancillón? Es una etapa, pues, salimos de allá de Chipre, y bajamos por todas estas, que se ve acá, que se llama la Pechina del Salado, y bajamos hacia allá, buscando el dinero, y una vereda allá de Meiga, y nos tiramos por todas, las que se ven acá en Prens, por Portitos, por Lisboa, y le dimos la vuelta a todas las montañas que hay acá, y volvimos a subir por acá, por una parte que se llama que se la ye, volvimos a subir nuevamente hasta la Pechina del Salado, y terminar nuevamente, en la torre de Chipre, allá terminó, allá empezó, y allá terminó la carrera. Y la de esa y mira, pues, a ver por acá. Poníamos la etapa de Meiga, salimos de por allá, desde la ronchela, que se ve por allá al fondo, y el recorrido fue, pero ya al contrario, fue por allá, por el lado de allá, por las montañas de Aguacatá, de tareas, de felices, ya fue hacia el lado de allá. Andamos por todos, al lado de allá, hasta por la montaña de Ajaxi, por Risaralda, por el 41, por Arauca. Vamos a comentar acerca, de este gran deportista, que tiene Meiga Caldas, que debemos de apoyar, todos los negranos, si hay personas, que también deseen apoyar, como empresas públicas, privadas, en ayudarlo, para que siga fortaleciendo más, este deporte, su vida, y también, al municipio de Neira, entonces, les abro como todo el panorama, para que apoyemos, a los deportistas. Y le pido a toda la gente, a la gente que puede, a la gente que quiere, a la gente que tiene, por favor, que nos ayuden, como le digo, no solamente a mí, es que en Neira, vemos muchos, que necesitamos la colaboración, hay mucho talento, que necesita la ayuda, de muchos, que verdaderamente pueden, y tienen, lo que yo decía, no me hace falta, es más empatía, por el otro. Entonces, nada, igual, si de mi parte, algún día, podría ayudar a alguien, arríjense, que yo no tengo mucho, pero de lo poco que yo tengo, me gusta más cuando doy, que cuando recibo, porque he vivido, las dos caras de la moneda, dar y recibir, pero cuando doy, sabiendo que es poco, lo que puedo dar, pero lo doy con mucho cariño, me siento súper bien, súper bien, entonces, vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos entre todos, que tenemos una cadena de ver, entonces, el que da, tal vez, piensa en recibir algo, más adelante, pero el universo, nunca se queda con nada, el universo, siempre devuelve al que da. Pues, esos son logros personales, pero que también, me han dado felicidad, a muchas personas, que se la dieron a un pueblo, a una familia, y que bueno, y que igual, pues, gracias a las personas, que han estado, que han apoyado, que han acompañado, que han preguntado, nada, que sigamos para adelante, que sigamos apoyándolo, a él, a los que también lo necesitan. Bueno, yo les deseo, miles de bendiciones, a esta familia, encantadora, a esta familia, que nos ha entregado todo, que nos ha entregado, un triunfo, maravilloso, muchísimas gracias a ustedes, miles de bendiciones, y ya saben, reiterar, esa ayuda, que no queda nada mal, pero, si le damos al otro, que eso, realmente, es recíproco, todo se va, destinando, y el universo es grande, entonces, en un mundo, donde todos, podemos mostrar nuestro potencial, y poder ayudar. Estamos acá, en este lugar, maravilloso el atardecer, que nos ha acogido, el día de hoy, para hacer esta entrevista, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos. Gracias, muchas gracias a usted, por la invitación, gracias por hacer visible, a los que muchos me han querido ver, gracias por todos, gracias a ustedes, amigos, neiranos, paisanos, que Dios los bendiga, y ya saben, pues, hacer deporte, hacer ejercicio, y vida sana. A buena factura.